Mira, prefiero que estudies en el exterior, lejos de San Marcos, pero segura. Eres extremista, mamá. Estudiar en el exterior, yo. ¿Cuál es el problema? Tu hermano se va a especializar a Canadá. Justo de eso quería hablarte. Voy a aplazar el viaje. ¿Por qué? Conseguí un trabajo en San Marcos. ¿Un trabajo? ¿De qué? Pues de músico, claro. Me contrataron para trabajar de planta en un megabar. ¿Megabar en San Marcos? Un club, mejor dicho. Pero no es cualquier club ni cualquier trabajo. Les presento al director musical del Bar Alcalá. ¿El Bar Alcalá? ¿El Bar de Rosario Montes? Exactamente. Les encantó nuestra audición y no dudaron en contratarnos. La verdad, todos en el grupo estamos felices. Tenemos que hablar de este asunto a solas. A ver, madre, cuéntame. ¿Qué pasa? Que no estoy de acuerdo con esa decisión. Simple. No, no, no estoy de acuerdo. ¿A qué horas conseguiste ese trabajo? ¿A qué horas presentaste esa audición, Andrés? Fue inesperadamente, mamá. Yo no estaba buscando nada. Inesperadamente no. Alguien tuvo que haberte aconsejado ir a ese Bar Alcalá. ¿Cómo conociste a esa mujer? A Rosario Montes, ¿cómo? Mira, todo fue accidentalmente cuando a ella se le dañó el auto. Y no entiendo por qué te preocupas. Es que, ¿acaso no te parece una buena noticia? Voy a ser el director musical del Bar Alcalá. No, no, no me parece una buena noticia. El director musical del Bar Alcalá. ¿Dónde va a quedar tu sueño de convertirte de verdad en un director musical cuando estudies fuera del país? ¿Dónde? Pues esto me ayudará. Aunque tú no lo creas. No, no, Andrés. No te va a ayudar. Te va a perjudicar. ¿Tú crees que haciendo shows de mala muerte en un bar de borrachos vas a conseguir tus sueños también de convertirte en un compositor? Te equivocas totalmente y te me calma. Por favor. Estás muy alterada. Andrés, yo... ¿Tú necesitas trabajo? Está bien. Está bien. Trabaja conmigo. Yo te lo doy. Lo que sea necesario. Yo necesito ayuda en esta hacienda, mi amor. No doy abasto con los caballos, con los establos, con nada. Yo te necesito aquí. Lo mío es la música. Y el trabajo que conseguí me servirá de experiencia. No quiero que trabajes con esa mujer. Madre, me repito. Lo mío es la música. Madre, no entiendo eso de Rosario. ¿Me explicas por qué te rehúsas a que trabaje con ella? Por asuntos familiares, ya, por diferencias de otra época. No estamos en otra época, estamos en esta. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Andrés, lo estoy haciendo por el bien de ustedes. Por favor, no aceptes, ¿sí? No aceptes, por favor, amor. Ven acá, ven acá. Lo siento mucho, madre, pero esta vez no puedo complacerte. Ya yo me comprometí con el grupo. Yo no les pienso fallar, no insistas. Andrés, yo, de verdad, nunca me he metido en tu vida personal. Siempre he respetado tus decisiones, pero esta vez no lo acepto y te lo prohíbo. No me prohíbas nada, perdón, pero yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Y esto ya es un hecho.